Una quemadura es un tipo de lesión en la piel u otros tejidos. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Cumple una función fundamental, protegernos de las lesiones y las infecciones. También ayuda a regular la temperatura corporal. Las lesiones o daños en la piel causados por quemaduras pueden ser muy dolorosas. Las quemaduras pueden causar otros problemas de salud como deshidratación, que es la pérdida de mucho líquido del cuerpo, dificultad para respirar e infecciones potencialmente mortales. También pueden causar desfiguración y discapacidad permanentes. La evaluación de una quemadura analiza su profundidad, es decir el grado de la quemadura y la cantidad de piel afectada. Las causas más comunes de las quemaduras incluyen el calor, por ejemplo, fuego o líquidos calientes. Estas se conocen como quemaduras térmicas. Los productos químicos, como ácidos o detergentes. Pueden causar quemaduras al entrar en contacto con la piel o los ojos. La electricidad, si una corriente eléctrica pasa por el cuerpo, puede causar quemaduras. La luz del sol, las quemaduras solares pueden ocurrir cuando una persona pasa mucho tiempo bajo el sol, especialmente si no usa un filtro o protector solar. La radiación, algunos tratamientos de cáncer pueden causar este tipo de quemadura. La fricción, si la piel se rosa muy bruscamente contra una superficie, se puede producir una abrasión o raspadura, conocida como quemadura por fricción. Esto ocurre a menudo en los accidentes de bicicleta o motocicleta, cuando la piel rosa contra el pavimento. Otras causas incluyen deslizarse demasiado rápido por una cuerda o caerse de una cinta rodante. La clasificación de las quemaduras se basa en su profundidad. Esto se conoce como el grado de la quemadura. Hay tres tipos principales. Las quemaduras de primer grado es el tipo de quemadura menos grave. Afecta solamente la capa externa de la piel, conocida como epidermis. Las quemaduras de primer grado pueden causar dolor y enrojecimiento, pero no dejan ampollas ni llagas. Las quemaduras de sol son un tipo común de quemadura de primer grado. Estas quemaduras suelen desaparecer en aproximadamente una semana. Los tratamientos en el hogar pueden incluir remojar la parte del cuerpo quemada en agua fría y cubrirla con un vendaje estéril. Los analgésicos de venta libre o sin receta también pueden aliviar las molestias leves las quemaduras de segundo grado, también llamadas quemaduras de espesor parcial. Son más graves que las de primer grado. Las quemaduras de segundo grado afectan la capa externa y la capa media de la piel, conocida como dermis. Pueden causar dolor, enrojecimiento y ampollas. Algunas quemaduras de segundo grado se pueden tratar con cremas antibióticas y vendajes estériles. Las más graves pueden necesitar un injerto de piel. Este procedimiento utiliza piel natural o artificial para cubrir y proteger la parte lesionada mientras sana. Las quemaduras de segundo grado pueden causar cicatrices las quemaduras de tercer grado, también llamadas quemaduras de espesor total. Este tipo de quemadura es muy grave. Afecta las capas externa, media e interna de la piel. La capa más interna se conoce como capa de grasa. Las quemaduras de tercer grado suelen dañar los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, las terminaciones nerviosas y otros tejidos de la piel. Estas quemaduras pueden ser muy dolorosas. Pero si causan daño a las células nerviosas sensibles al dolor, al principio puede sentirse poco o nada de dolor. Estas quemaduras pueden causar cicatrices graves y generalmente se deben tratar con injertos de piel además de asignárseles un grado. Las quemaduras también se clasifican como leves, moderadas o graves. Casi todas las quemaduras de primer grado y algunas quemaduras de segundo grado se consideran leves. Aunque pueden ser muy dolorosas, raramente causan complicaciones. Algunas quemaduras de segundo grado y todas las quemaduras de tercer grado se consideran moderadas o graves. Las quemaduras moderadas y graves pueden causar problemas de salud serios y a veces la muerte. La evaluación se usa para examinar las lesiones de las quemaduras moderadas a severas. Al evaluar la quemadura, el profesional de la salud examina detenidamente la lesión. También calcula el porcentaje aproximado de la superficie corporal total que se ha quemado. Para hacerlo, puede utilizar un método conocido como la regla de los nueves. La regla de los nueves divide el cuerpo en secciones del 9 o el 18%. Las secciones se dividen de la siguiente manera, cabeza y cuello, 9% de la superficie corporal total. Cada brazo, 9% de la superficie corporal total. Cada pierna, 18% de la superficie corporal total. Parte anterior del tronco o parte frontal del cuerpo 18% de la superficie corporal total. Parte posterior del tronco o parte trasera del cuerpo 18% de la superficie corporal total. La regla de los nueves no se utiliza en niños porque sus cuerpos tienen proporciones diferentes de las de los adultos. Si su niño tiene una quemadura que cubre una parte mediana o grande del cuerpo, el médico puede usar la tabla de Lundbrouder para hacer este cálculo. Esta permite hacer una estimación más precisa según la edad y el tamaño del cuerpo del niño. Si usted o el niño tiene una quemadura que cubre una superficie pequeña, el médico puede hacer una estimación basándose en el tamaño de la palma, que representa aproximadamente el 1% de la superficie corporal total. Si usted tiene una lesión grave por una quemadura, tal vez necesite también una evaluación de emergencia conocida como abcede del trauma, que se usa para que el profesional de salud compruebe el estado de los principales sistemas del cuerpo y su funcionamiento. Generalmente, se hace en la ambulancia, en la sala de emergencia o en el hospital. Se usa para diferentes tipos de traumatismos de emergencia, entre ellos, las quemaduras graves. Las letras, abcede, se usan para recordarle al médico que compruebe, A para vías respiratorias, el médico busca cualquier tipo de bloqueos en las vías respiratorias. B para respiración, el médico busca signos de dificultad para respirar, por ejemplo, tos, voz áspera o sibilancias. El médico puede usar un estetoscopio para escuchar los sonidos de la respiración. C para circulación, el médico usa diferentes dispositivos para evaluar el corazón y la presión arterial. Puede insertar un tubo muy delgado llamado catéter en una vena. El catéter permite administrarle líquidos al cuerpo. Las quemaduras pueden causar una pérdida grave de líquido corporal. De para discapacidad, el médico busca signos de daño cerebral, por ejemplo, examina la manera en que usted responde a diferentes estímulos verbales y físicos. E para exposición, el médico lava la región quemada con agua para quitar de la piel cualquier producto químico o sustancia que cause quemaduras. Luego puede cubrirla con un vendaje estéril. El médico también le toma la temperatura y, si es necesario, lo calienta con una manta y líquidos tibios. Las quemaduras y los incendios son la cuarta causa más común de muerte accidental en niños y adultos. Los niños pequeños, los ancianos y las personas con discapacidades son los más vulnerables a las lesiones por quemaduras y la muerte. La gran mayoría de los accidentes por quemaduras se pueden prevenir tomando algunas precauciones de seguridad simples, por ejemplo, ajuste la temperatura de su calentador de agua a 48 grados Celsius o 120 grados Fahrenheit. Compruebe la temperatura del agua antes de que su niño o usted entre a la bañera o la ducha. Gire los mangos de las ollas y las sartenes hacia la parte de atrás de la estufa o use los quemadores traseros. Use detectores de humo en su casa y revise las baterías cada seis meses. Revise los cables eléctricos cada dos o tres meses. Tire cualquier cable gastado o dañado. Coloque cubiertas en los enchufes que estén al alcance de los niños. Si fuma, nunca lo haga en la cama. Los incendios causados por cigarrillos, pipas y cigarros son la principal causa de muerte en los incendios de viviendas. Tenga mucho cuidado al usar calentadores de ambientes. Manténgalos alejados de las mantas, la ropa y otros materiales inflamables. Nunca los deje desatendidos. Muchas gracias por escucharme. Como siempre le deseo mucha salud y que tenga un excelente día. Gracias.